Hola muy buenas amigos de un escritor de youtube soy Kyo7Gaming y nada aquí vamos con un nuevo vídeo de Pokémon GO nuevas noticias vale como estáis viendo en la pantalla vamos a hablar hoy de los pokémons exclusivos que van a ver en la segunda generación como os he dicho en el vídeo anterior y os dije hace una semana en diciembre va a salir la segunda generación más nuevas cosas va a ser una mega actualización del juego chicos para que luego otros youtubers se pongan las medallitas que os han dicho hace un día la noticia esa vale porque es que estoy un poco harto ya vale una cosa es que digan las cosas que quieran cada uno en su canal es libre decir lo que quiera pero es que me da gracia me hace gracia porque encima les dicen a sus suscriptores que no confían en los demás youtubers que son los que tienen la razón vale pues para que veáis lo que os quiero decir el día que salió Ditto seis horas antes seis horas antes yo había subido un vídeo ya diciendo que ya se podía capturar y esa misma noche chicos ya se podía capturar Ditto pues nada que se pongan las medallitas otros youtubers vale no voy a decir nombres pero por el que por el que lo digo ya lo sabe quiénes vale estoy un poco harto ya bueno punto y aparte vamos con la noticia como estáis viendo en la pantalla Pokémon GO la segunda estos serán los pokémons regionales de la segunda generación vale como estáis viendo en la pantalla y me repito estos son los de la primera generación vale pero viene aislado la noticia vale aunque podemos coger todos los pokémons los 151 pokémons original de Pokémon GO los exclusivos o sea excluyendo los legendarios Mew Mewtwo que no se pueden coger aún no los ha activado ni Antic hay cuatro pokémons regionales en la primera generación vale que son perfect para asia kangastam para australia mister main para europa tautos para americana norte vale todo esto ya lo sabemos vale pero vamos con la segunda parte de la noticia que es lo que nos importa vale como estáis viendo aquí estos son estos serán los pokémons exclusivos de pokémon GO de la segunda generación vale tendremos a smilgar para europa vale tendremos a mi tank para america del norte vale aquí van a ver más de cuatro tendremos a dunspark para australia a kiwis para asia girafari para áfrica elibair para antártida y heracross para américa del sur vale y ahora nos explican por qué son estos pokémons vale smilgar será europa porque tiene una boina vale sólo por eso lo van a poner en europa porque tiene una boina en la cabeza mi tank de eeuu dos pears dos parce o como queráis llamarlo de australia ya que tiene todo tipo de animales extraños ese continente quiflis para asia ya que es como un fuku fish que no sé lo que es un pez fuku será una comida de allí un manjar japonés como pone aquí yo la verdad es que no lo he comido si alguno de vosotros lo habéis comido ponerlo en los comentarios luego tendremos a jirafari para áfrica ya que es una jirafa delibair para la antártida ya que es como un pingüino y por último aher cross para américa del sur ya que en la selva tropical tiene todo tipo de insectos vale pues nada esto es la noticia de los pokémons continentales que saldrán a segunda generación vale para que los veáis ya os digo que para europa será este ya que tiene una especie de hoy en la cabeza y nada chicos para que no salga el vídeo tan largo como siempre digo apoyarlo con un buen like suscribiros compartir y nada hacerle caso a otros youtubers que nosotros ninguno tenemos la razón vale hasta el próximo vídeo amigos